Especialmente el día sábado vamos a ir a La Chureca, Managua, vamos a ir a unos pueblitos y a un parque. Creo que vamos a ir a limpiar porque se basa en la basura. ¿Y por qué el tema de la basura y no otro tema, quizás reforestación u otro tipo de programas? Porque creo que es el tema más... bueno, ahorita en Nicaragua es lo que más se está dando, la basura, especialmente en Managua. ¿Qué crees que sea? ¿Un problema de cultura o que las autoridades no prestan mucha atención al tema de la basura? Es un problema de cultura porque si nosotros somos personas y sabemos lo malo y lo bueno, creo que eso es algo... es cultura. Desde la casa lo traemos, son valores también. Tirar basura en la calle, eso no se tiene que hacer. ¿Qué harías si llegaras a ganar para erradicar o controlar este problema? ¿Qué campañas impulsarías? ¿Qué campañas? Campañas de... Bueno, por ejemplo, poner reciclaje, campañas de reciclaje, ir a todos los municipios, ir a toda Nicaragua, para que los jóvenes... hacer, bueno, campañas por medio de internet, televisión, radio, todo, para que los jóvenes piensen lo malo que... Campañas de sensibilización. Así es, sí. Cuando hablas de reciclaje, es como darle un valor agregado a la basura, hacer la selección de la basura, lo que es desechos orgánicos e inorgánicos. Orgánicos, sí, el vidrio. Y luego eso, venderlo, porque lo que es orgánico puedes convertirlo en abono y lo otro puede ser reusable nuevamente. Eso mismo nos puede ayudar también. Sí, una nueva fuente de ingreso para las municipalidades. En este... Bueno, cambiando un poco de tema, ya lo que... Concierne únicamente al concurso, ¿cuándo son las diferentes presentaciones? ¿Cuándo es el día grande, digamos, el día que se va a saber la verdad quién es la ganadora? La noche final, el 14 de julio, en el Teatro Rubén Darío y va a ser transmitido por Canal 2 en vivo. También el 29 de junio, todavía no sabemos el lugar, pero sí el 29 de junio vamos a hacer una presentación en trajes de fantasía, en trajes de una tienda y no sé qué más vestuarios, pero el 29 de junio. ¿Cuáles son los parámetros que se van a elegir en este concurso? Bueno, la estatura, la edad, los valores de la Amistín. Tenemos que ser personas súper carismáticas, tenemos que ser jóvenes positivas, alegres, que queramos convivir con todas las personas. Y bueno, esos son los parámetros. Porque no es un concurso de modelaje, no importa si no sabemos modelar, es un concurso de belleza interior. ¿Belleza interior? Sí. Bueno, ok, qué interesante eso. Están resaltando la parte más noble de la mujer, la parte más tierna, podríamos decir. Sí. Ajá. Mistín quiere encontrar a la nueva joven que represente la cultura de Nicaragua. En el caso del departamento de Huaco, hablando de temas culturales, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Del departamento de Huaco? Sí, del departamento. Las personas, bueno, las personas porque somos súper amigables, nos ayudamos, somos hospitalarias. Y bueno, y bueno... ¿Y cómo te trata la gente en Camuapa? Por el momento muy bien. Muy bien. Y qué le pedirías a la gente de Camuapa, a la gente que está escuchando, porque no solo nos escuchamos en Camuapa, nos escuchamos en la región central del país, en parte del norte de Nicaragua y lo que tiene que ver con los pueblos de las mesetas, también a la gente que vive en el exterior del país. ¿Qué les pedirías? Bueno, a todas las personas de Nicaragua que me apoyen para hacer su nueva Mistín Nicaragua 2012, porque haré un buen papel mío si sería electa. Representaría bien a mi departamento de Huaco, pondría en alto el departamento de Huaco y así a todos los municipios. Bueno, en cuanto... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Estás nerviosa? Un poco, un poco. ¿Cuántas veces has estado en medios de comunicación, radio, televisión? Varias veces, ahora que estoy en este concurso, varias veces, pero no se me quita el miedo. Tiene que irse quitándose, tiene que irse quitando, por algo se empieza. Pero eso es bueno, porque los nervios demuestran que somos seres humanos, demuestran que somos personas que no somos de hierro, demuestran que somos personas vivas, personas que somos parte de este mundo y que no somos diferentes a las personas que ves en la calle, a las personas... Porque a veces uno dice, mira, por ejemplo, el ejemplo de Xiomara Blandino, la ves en la televisión y vos decís, ¡guau! ¡Qué mujer esta! Pero ella también tiene nervios, circula sangre por sus venas. Sí, entonces, eso es lo bonito de esto, interactuar con la gente, interactuar con los medios. Pero, si ganaras el concurso Mistin Nicaragua, ¿cuál es el siguiente paso a seguir para Ana Marta Ramírez? La que gane Mistin Nicaragua va a ir a representar a Nicaragua a Costa Rica en Mistin Internacional. Y también creo que la que gane Mistin Nicaragua va a ir a Mistin Mundo. ¿Mistin Mundo? Sí. ¿Y qué te hace pensar que podés ganar este concurso? Creo que tengo todas las cualidades de una Mistin. ¿Cuáles podrían ser esas cualidades? Carisma, soy una persona honesta, bien amigable, me gusta ser amigo. Y, bueno, tengo valores, tengo mucha fe en Dios, creo que esos son los principales pasos para hacer una Mistin. Valores y valor también para participar, porque hay mucha gente que dice... Sí, valor también. Sí, porque hay mucha gente que dice, no, pero si allí van a estar mujeres lindas. Pero la verdad que a la persona con la que estamos conversando en esta mañana, que Ana Marta Ramírez Hernández, que usted no se le olvide el nombre, Ana Marta Ramírez Hernández, para que le apoyen en Mistin Nicaragua, ella no lo ha querido decir, solo habla de la belleza interior, pero es una muchacha bien elegante, no es segunda de nadie, como decimos popularmente, es una muchacha que está a la altura. ¿Es así? Sí. ¿O estoy mintiendo? Bueno, sí. Ok. ¿Cuál sería tu llamado entonces para la población que nos escuche en estos momentos? Bueno, a todos los jóvenes y a todas las personas de Camuapa, como les he dicho anteriormente, en el TV Centro, tienen que estudiar, terminen sus estudios, cultiven los valores, pues, vayan a misa, dejen todos los vicios, que no los llevan nada, y apóyenme, no se les olvide eso. Que te apoyen. Y para apoyarte, ¿cómo podríamos, qué tiene que hacer la gente? Bueno, tienen que entrar a la página de Facebook, en Facebook, en la página oficial de Mistin, www.mistinnicaragua.com, también a la página de Movistar, www.facebook.com, pleca Movistar, Nicaragua. Y a la página de Tulipan Spa, www.facebook.com, pleca Tulipan Spa. Son los tres votos que necesito. ¿Tres votos que necesitas? Sí. ¿Y ahí van a marcar, dar play en qué? No, ayuda a ganar, creo. Ayuda a ganar. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, si alguien de la población quería hacer alguna pregunta, perfectamente nuestras líneas están abiertas. El 88, 23, 90, 05 y el 25, 49, 23, 27. Para las personas que quieran preguntar algo a nuestra representante en el departamento de Huaco. ¿Qué pensás, Ana Marta, sobre... Se ha dicho que Camua para Huaco ha existido como una pequeña rivalidad. Viene de tiempos que se practicaba, inició a practicarse el béisbol, estamos hablando de 100 años quizás atrás. ¿Qué pensás de ese pequeño roce, por decirlo así? Sí, así había escuchado y aparte de eso, tenía miedo de venir a Camuapa por eso. ¿En serio? Sí, tenía miedo porque pensé que no me iban a apoyar por eso, que dicen que Camuapa y Huaco no se quieren, pero no creo eso, porque varios camuapoños llegan a Huaco y a... Bueno, chavalos y así nosotros también venimos acá y creo que eso ya quedó atrás, ¿no? Tal vez eran los tiempos de antes, ahorita no. Tenemos que ser un departamento unido. Unido y amigable sobre todo. Sí, apoyarnos mutuamente en todos los municipios de Huaco. ¿Con cuántos... cuáles... los promedios, hay algún promedio, digamos... ¿Cómo lo explico? Digamos, los porcentajes, van a ser porcentajes, van a ser... ¿Qué tipo de conteo es el que van a realizar? ¿Por departamento, por región o es libre, votación libre? Votación libre. Bueno, yo creo que con esto hemos llegado. ¿Puedes repetir las páginas sociales donde pueden entrar la gente y dar el voto? Me pueden apoyar en la página oficial de Mistin, www.mistinnicaragua.com En la página de Movistar, www.facebook.com, pleca Movistar Nicaragua Y a la página de Tulipan Spa, www.facebook.com, pleca Tulipan Spa Sí, lo que te iba a preguntar era lo siguiente. Digamos, vos, dan porcentaje a cada uno de las... Por ejemplo, modelajes, me dijiste que no van a tomarlo en consideración. Pero sí, digamos, la expresión oral, ¿cuánto le van a dar de porcentaje a expresión oral? ¿Cuánto le van a dar de porcentaje a conocimiento? ¿Cuánto es el porcentaje que le dan a la votación de la gente, el apoyo de la gente? Eso todavía no sé, pero sí toman en cuenta la expresión oral de uno, el carisma, los conocimientos que tenemos, pero creo modelaje no, porque no es un concurso de modelaje. Pero sí, el apoyo de la población. Sí, sí. Ok, así que todos apoyar a Ana Marta Ramírez Hernández, ella es de la ciudad de Huaco y representa, no solo la ciudad de Huaco, representa a todo el departamento de Huaco, así que hay que apoyarlo. ¿Hay alguien de Chontales? Sí, hay alguien de Chontales. Ah, entonces no podemos decir que representa a la región. Pero no importa, si hay alguien de Chontales, por ejemplo, La Libertad, que está cerquita, Comalapa, que se identifica bastante con Camuapa y con Huaco, ahí tienen que darnos el voto, la gente de Comalapa, que siempre está en la sintonía. El llamado está hecho para toda la gente a votar desde ya, ¿verdad? ¿Desde ya? Desde ya. Desde ya, ok. Entonces, con esto hemos llegado a la recta final de esta pequeña entrevista con la candidata de Mistín por el departamento de Huaco, ella es Ana Marta Ramírez Hernández, que no se les olvide ese nombre. Ana Marta Ramírez Hernández, es por quien usted debe de votar en este concurso de Mistín Nicaragua 2012. Vamos a irnos a la parte musical cuando ya puntualizamos las 9 con 39. Le dejamos más de la programación de la revista en la mañana. ¡Gracias!